Quiero hacer una denuncia grave de una situación que está pasando irregular en México, específicamente en el aeropuerto de Cancún. Y es que tenemos pruebas, tenemos videos, tenemos mucho material para denunciar esta situación. Y es que resulta que hay alrededor de 69, 70 venezolanos que están secuestrados, los están robando, los están maltratando y los están torturando psicológicamente. Y a través de altas temperaturas de frío en una habitación, un espacio donde los tienen aislados, donde la gente tiene días, tiene semanas y otros tienen meses, donde no saben ni la noción del tiempo. Yo quiero que me ayuden a difundir este mensaje para que le llegue a todas las autoridades internacionales de derechos humanos sobre una situación. Ya un venezolano, Carlos Sánchez, que está acá en Chile, fue víctima de esto, pudo salir de allí y está denunciándolo ante el mundo. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz acerca de esto que está pasando en México, específicamente en el aeropuerto de Cancún, con los venezolanos que están siendo secuestrados, les han robado las autoridades del aeropuerto. Parece que nadie toma acciones allí. Le hacemos el llamado al presidente Juan Guaidó, a las autoridades internacionales, por supuesto, la gente de la ONU, de la OEA, de todas las organizaciones de los derechos humanos en el mundo, a Michelle Bachelet, para que ponga ojo a visor a esta situación que está pasando en el aeropuerto de Cancún, en México, sobre los venezolanos que están secuestrados, los están robando, los están torturando y los están humillando, sobre todo en una habitación a niñas, niños, a ancianos, a mujeres, a caballeros que están allí pasando situaciones bastante difíciles. Tenemos la información, tenemos las pruebas, tenemos fehaciente testigo presencial allí, como nuestro hermano venezolano Carlos Sánchez, quien ahorita está en una situación bien difícil psicológica y a la cual estamos apoyando y ayudando varios hermanos. Y por cierto, que vamos a hacerle más ayudas a él porque esto le ha afectado bastante. Así que mi llamado de atención, ayúdeme a compartir este video. Por acá les habla Wendell Enrique, siempre pendiente. Ya Norbey Marín está apoyando también, mi persona lo está apoyando. Sergio Novelli, la embajadora del presidente Juan Guaidó, y hay que, acá en Chile, y hay que hacer pública esta denuncia ante todos los medios de comunicación, ante todos los, tenemos el contacto directo con Carlos, he hablado con él, y dice que la situación es bastante difícil. Así que a las autoridades en México, perdón, a las autoridades del mundo, para que presten atención a esta situación que está pasando unos hermanos venezolanos, mujeres y hombres, niñas, niños, ancianos, en México, específicamente en el aeropuerto de Cancún, con torturas, con torturas psicológicas. Los están robando sus dolaritos, sus centavitos, no los dejan saber ir desde hace tiempo. Tienen unos, tienen día, otros tienen semana, y hay personas que tienen meses, no saben ni si es de día ni es de noche, por lo que nos comenta Carlos. Y de verdad que es bastante difícil, qué rabia con esta situación que está pasando, pues, allí en México. Le hacemos el llamado a todas las autoridades, ayúdenme a compartir el mensaje, y por favor, vamos a tomar acciones. Presidente Juan Guaidó, presidente de México, señor Anglo, vamos a tomar, póngale el ojo a esto, vamos a seguir denunciando, desde cualquier terreno que estemos, sobre la violación de derechos humanos contra todas las personas del mundo, y por supuesto, contra nuestros hermanos venezolanos. Y le pedimos a Dios porque toda la situación en Venezuela se arregle lo más pronto posible con la voluntad del favor de Dios. Ayúdenme a compartir, y oremos todo por los hermanos venezolanos que están pasando muchas necesidades dentro y fuera de Venezuela, que están siendo humillados, maltratados, ultrajados, robados, gente buena, gente trabajadora. Así que bueno, este es mi llamado. Un millón de gracias. Gracias.